En este video voy a intentar que me baneen mi cuenta de Fortnite Pero como si quiero seguir jugando Fortnite, no, no voy a usar hacks Así que mejor voy a romper la regla de hacer equipo con gente random en mi partida Y como en esta temporada sacaron los coches y solo uno puede manejar y solo uno disparar Te podrás dar una idea de como voy a intentar ganar Pero antes que nada te recuerdo, así se ve a alguien que no usa el código LUD y así a alguien que si lo usa Ok, entonces paso uno, primero que nada tenemos que matar al jefe de buque brutal Que esta vez si apareció aquí y conseguir el coche del jefe Que esos coches como saben regeneran poco a poco vida y en general están chetadísimos Entonces vamos a intentarlo, con ese coche estoy seguro que con alguien vamos a poder llegar al final de la partida y ganar O sea estoy seguro, estoy seguro Vamos a agarrar esto, cae mucha gente por aquí eh No, no le puedo dar ni una bala wey Ah, esto es de la ventana Oh, mate a uno, nice No, a ese no le puedo dar Wey, mi puntería es malardiña A este si lo voy a poder matar Ay no, no te metas Bueno no importa, no importa, no importa Ok, vamos a ir limpiando poco a poco el lugar Tú tienes una escopeta, dámela por favor Muy amable Vamos a hacer esto Se están peleando por aquí En medio de la nada Muerto ese también Y creo que hay Oh 62, está súper débil Está súper débil Tengo que ir Oh, casi Casi no agarro la tirolina y me termino muriendo wey No, 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 a ver, tranquilo ya Un escopetazo y creo que está muerto wey Está intentando huir wey No sé, hay mucha gente Yo pensé que no había tanta gente Pero hay demasiada gente Creo que hay alguien hasta arriba Ok, voy a terminar No me la contés wey Ok, según mi intento no pasa nada Ya no apareció el debuque brutal Así que voy a tener que caer en el nitrodromo Y tranquilos Que yo le sé al nitrodromo Ya caí 100 veces ahí Mira, la caída es muy fácil A la madre, ¿por qué no me resbalé ahí? Solo vamos a tener que caer rápidamente por aquí Espero no haya nadie Gracias Ok Tres barrilitos de slurp Un cofrecito Uh, una ballesta No sé si me conviene, la verdad Necesitamos una escopeta o algo Vamos a su sil Aquí debería haber otros dos cofres Bueno, solo apareció uno No pasa nada Vale, ok Ya tenemos una buena escopeta Llegarlo así Y vamos a tener que conseguir materiales Con estas placas Ve, chequen esto Estas placas son lo bueno wey Vean tú el material Que estoy consiguiendo de metal 86 por allá ¿Dónde hay más placas de estas? Se están dando en su madre por allá Pero yo, ¿sabes qué? Voy a ir directo con el jefe Venga Dame el medallón Hola Explosivos no quiero Creo que ya Creo que ya van a estar empezando a llegar los mamapingas Ok, 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 ok Vamos a cubrirnos rápido Vamos a cubrirnos rápido Ok, vamos a matar A este Creo que el boss bajó Y se lo están chingando, eh Lo están queriendo matar Hola Que explotó tanto wey Aquí hay alguien Hola, buenas tardes No sé si lo Lo boxeé No Vamos No tenías el medallón ¿Lo dejé? Fuck De regreso, de regreso, de regreso No mames Ah no, todavía no mató al jefe What? Wey, no tengo recargado nada Wey, no tengo recargado nada Es impresionante como sin bala Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Gracias por el medallón Uh Ok Ahora sí lo conseguimos Tenemos que conseguir esto Nos ponemos esto también Nos vamos a poner el escudo grande No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vámonos Vamos a conseguir este coche Venga, ábrete, 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 ábrete Tenemos que recargar todas las escopetas Déjame entrar Vamos Ok Ya tenemos El primer paso Es conseguir un coche de un jefe Y ahora nada más Tenemos que conseguir A mi equipo Que se suba conmigo Y ganar la partida ¿Cómo tocamos el claxon? No, no wey Este me está intentando matar No, ¿sabes qué amigo? Intenté tocar el claxon Pero creo que no quiere ser parte de mi equipo Voy a buscar a alguien más Y como ven Este coche se va a ir recuperando vida Poco a poco Es la diferencia de los demás Pero entonces tenemos que conseguir simplemente A un mamapinga Que esté dispuesto a hacer trampa conmigo Para que nos banen Para que nos banen Yo quiero que me banen Ah no, ya llegó otra vez el compa este Creo que a este sí los vamos a tener que matar No, ¿sabes qué? Vamos a tener que encontrar a alguien Que no esté usando coche No, no, no Te estoy tocando el claxon Wey, este vato Me viene persiguiendo Desde que ¡Órale! A tomar por culo ¡Ya wey! ¡Walter! ¡Ya era hora wey! O sea, ¿era hora de que murieras? Vamos a ganar esta partida Pero quedan 40 personas Y no veo a nadie que quiera ser de mi equipo Como que todos me temen Yo también me O sea, yo también tendría miedo La verdad Si me encuentro un coche de un jefe así Yo también me tendría miedo Ven, ven, ven Súbete Súbete conmigo wey ¡Vamos! Tenemos al primero wey ¡Vamos a ser equipo! ¡Let's go! No estuvo tan difícil como pensé Es más fácil ¡Let's go! Ahora sí, vamos a matar a gente ¡Yeah! Había gente por aquí, ¿no? Había un... Creo que alguien con coche por aquí No estoy muy seguro, la verdad Pero venga No sé cómo se llame este compa, wey Vamos a ponerle Eusebio Así que bueno, Eusebio Espero te hagas muchas kills Yo voy a manejar Yo voy a manejar Tú tranquilo Yo soy Toretto Yo soy Toretto Pero, pues, no encuentro a nadie, wey ¡Ah, a este! ¡Esta es la primera víctima, wey! ¡Mátalo! ¡Mátalo, wey! ¡Mata! Wey, Eusebio no dispara Ahí está ¡Vamos! ¡Órale, mami! Yo lo atropello si quieres Pero, wey, ¿le tienes que disparar? ¡Dale! Wey, el Eusebio no es muy bueno con el coche Que digamos, wey Tenemos 515 de vida ¡Vámonos, wey! Necesitamos una trapabaca O algo así, ve Este Una trapabaca con picos ¡Sí, let's go! Y, ¿sabes qué? Por si no tienes vida, wey Agarra uno de estos ¡Wey! Este vato nos va a terminar rompiendo el coche No, 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 no Este vato nos va a terminar rompiendo el coche, wey Nos tenemos que alejar de él Solo tenemos 500 de vida Y yo no sé por qué este compa Nada más no sabe disparar, wey ¡Ve! Este es otro ¡Venga! Oh, bueno, pues lo atropellé, wey ¡Let's go! ¿Ok? Segunda víctima del video Y creo que este es el buen atrapabaca Porque tiene picos, creo Y acabo de encontrar a alguien por aquí, eh ¡Ojito! Ojito que creo que acabo de encontrar a alguien por aquí ¡Aquí está! ¡Venga, mami! ¡Dispárale, wey! ¡Dispárale! Yo lo atropello ¡Vamos! Lo termino matando ¡Let's go! Ok, vamos a conseguir todo lo bueno Es más, vamos a reparar el coche ¡Let's go! Ya tenemos 1600 de vida Y necesitamos pasar por un cactus La única cosa que nos puede curar a los dos Son los... ¡Ve! Este, wey Este, wey ¡Dispárale, mami! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Let's go! Sí Aparte creo que es otro coche de un jefe, eh ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Nos está queriendo dar el medallón? Wey, no estoy en stream, eh Para que me estén stream snipeando No estoy en stream para que nos estén stream snipeando Te lo juro Y yo no sé por qué este wey Nada más no le dispara Ah, bueno, ahí está ¿Sabes qué? ¡Regresemosnos! Quedan 21 personas en la partida Y todavía no me han baneado Solo hemos matado a dos Creo que necesitamos matar a más A ver, vamos a ver si podemos encontrar gente Como por este lado del mapa Que ya está llegando un poco la zona Entonces lo veo difícil No sé qué vaya a pasar al final de esta partida Espero que... Espero que se pueda ganar ¡Ah, un cactus! ¡Nice, wey! Nos cura Uh, aquí hay un loot Potente Es más, vamos a agarrarlo Materiales y todo eso me sirve Otro cactus Uy Vamos Otro cactus Por si mi amigo todavía no está full vida Vamos Mira, creo que hay un medallón por aquí cerca Vamos A pelear contra el medallón ¡Ojo! ¡A la madre! ¿Cómo me dieron tan fuerte, wey? Me bajaron 30... Como 70 de vida ¿What? Uh, ¿saben con qué también... Con qué también podría ser una buena idea? Con el camión El autobús de batalla Creo que podría ser Good idea, wey Good idea Venga, ahora sí Vamos Por el medallón, wey Que está por aquí cerquita Vamos contra él Está por aquí, está por aquí Que le dispare, que le dispare Está por aquí según el círculo, wey ¿What? Está escondido Está escondido en algún arbusto ¿Está aquí? En él no está aquí ¿What? ¡Está aquí escondido, wey! ¡Ya lo viste, ya lo viste! Vamos a... Wey, empieza a disparar, mami Wey, mi compa no dispara ¡Ahí está! Está aquí arriba, wey Wey, creo que está FK, eh Creo que está FK ¡Está FK, wey! ¡Toma! Tiempo, 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 tiempo ¿Me bajo por el medallón? ¿Crees que me deje? ¡Vamos, vente, 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 vente! ¡No, no, no! ¡Marshmallow, vente tú conmigo! O bueno, ya se podemos hacer... Espérame, espérame Amigo del marshmallow, wey ¡Vamos! ¡Ahora sí, mami! ¡Vamos a traicionar, wey! ¡Vamos a traicionar! ¡Vamos a traicionar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey, perdón! Estoy ejecutando la orden 66, wey De Star Wars ¡Vamos! Wey, aunque el cañón No sé qué tan bueno sea, eh Creo que sí, bastante bueno Está a nada de morir ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga, mami! ¡Venga, ya casi, ya casi! ¡Ya casi, ya casi! ¡Está muy débil! Creo que... Lo exploté, lo exploté Creo que se bajó, creo que se bajó Creo que se bajó Y creo que este también Este también es un coche de un jefe, eh Y ya tengo dos medallones yo, wey ¡70! Lo atropelló ¡Vamos! ¡Let's go! Y tiene la escopeta mítica y todo, wey Bájate tú si quieres Bájate tú Yo no te voy a matar No te voy a matar No te voy a matar Tú tranquilo, wey Tú tranquilo ¡Let's go! ¡Sí! El Marshmallow piensa que lo voy a matar Pero no Somos equipo, wey Somos equipo Quiero que me baneen Si no me van a banear por esto Yo no sé Qué tienes que hacer Para que te baneen Venga, quedan nueve personas, wey ¡A la madre! No sabía que te podías meter una grita Con el coche ¡Ja, ja, ja! ¿What? Godardinho, gente Godardinho Venga, quedan nueve, ocho víctimas No, siete víctimas Porque él y yo somos dos ¡Ah! Se quiere meter a la isla, wey Creo que hay alguien aquí dentro de la isla ¡A la madre, wey! ¿Esta es la mejor estrategia para capturar? ¡Ah, no! ¿Vieron? Creo que no se puede capturar ¡Ah! Porque somos dos Pero si estás jugando duos Sería la mejor forma para poder Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! La mejor forma de ganar en Fortnite, wey Haciendo trampa Let's go Doy sida, sí Soy un rata, también ¿Estoy avergonzado de eso? No, en lo absoluto Aquí hay alguien más ¿70? Intenta, intenta construir todo lo que quieras, amigo Es imposible, wey Estos coches están rotos Están rotísimos, wey Quedan cuatro personas más en el lobby Y todavía no nos banean, wey Y todavía no nos banean, wey A ver, aquí hay alguien ¡Oh! Bien visto, bien visto, bien visto No Se va a intentar ir al camión Se va a intentar ir al camión Vamos a romper el camión Quedan 900 de vida Para el camión ¿Le puedo meter uno ahí? ¿Como al copiloto? No Estoy a nada de destruirlo Estoy a nada de destruirlo, wey Ya Destruido Venga, venga, venga Es que ahí no le puedo dar ¿70? ¡Vamos! Wey Fortnite, por favor, no me banees, wey Por favor Por favor, no me banees El Marshmallow y yo Somos amigos, wey Es más Vamos a intentar hasta el final de esta partida De agregarlo Vamos a ver si podemos hablar con él Espérense para el final Espérense para el final Lo voy a intentar agregar Y a ver, voy a intentar hablar con él Este vato sigue buscando Yo tengo dos medallones Y él es el tercero Creo que alguien acaba de utilizar una grieta Sí Lo veo ahí en el aire, wey Creo que tú también lo ves, Marshmallow Ya lo veo, lo veo Síguelo Síguelo Pobrecito de este vato, wey No mames Eso es que imagínate, wey Imagínate que juegues Fortnite en el 2024 Y dos vatos haciendo equipo Te estén bombardeando con un coche Invencible, aparte No, espérate Ya lo veo, lo veo, lo veo Está allá al fondo, está allá al fondo ¿Sabes si le puedo? Está por allá, está por allá Aquí es donde empezó la novela, gente Aquí es donde empezó la novela Que aquí pudimos conseguir el coche del jefe Oh ¿Qué haces? No, no te bajes a matar No te bajes Wey Venga, venga, Marshmallow Tranquilo, wey ¿Vieron? Marshmallow ya confía en mí En cualquier momento lo pude haber bombardeado Y eso no hubiera sido muy real de mi parte, eh Eso no hubiera... ¡Hola! 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 ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? Wey, what? Acabo de ver la estrategia Acabo de ver un parkour en un coche What? No sabía que se podía hacer eso, wey Wey, el Marshmallow es Toretto Es Toretto Paso por el cactus Nice, wey Vamos, ya tengo más vida Ah, no, ya solo queda uno, wey No me había dado cuenta Solo queda una persona más Y nosotros, obviamente ¿Quién va a ser el que se lleve la victoria? Venga, ve al círculo Ve al círculo, Marshmallow Ve al círculo Tranquilo, wey Tranquilo Ve al círculo, wey Sí o sí va a tener que venir hacia nosotros No No No, no me digas que se quedó aquí atorado, wey Ya se puede destruir cosas ¡No! ¡Marshmallow! ¡No! ¿Cómo le pido perdón, wey? ¿Cómo le pido perdón, wey? ¿Cómo le pido perdón, wey? No me la contés Yo estaba intentando No, wey No, ahora tengo que ganar esto Tengo que ganar por honor al Marshmallow, wey Si pierdo Soy un mamapinga, wey Creo que lo vamos a tener que matar a puro puño, wey Como tremenda rata que soy Lo siento Es la forma rata de matar en esta temporada Lo siento, wey Nos terminamos ganando la partida Pero me hubiera encantado Un uno contra uno contra el Marshmallow, wey Me hubiera encantado Vamos a agregarlo Vamos a agregarlo Ok, ok, ok No pasa nada Se ganó, wey No me banearon Pero se ganó A ver, gente Estoy viendo que se llama Wanted Luis Luis es mexicano Chance habla español, wey Chance habla español Wanted Luis Doble S, wey A ver, ojo Es este vato, wey Luis Álvarez Seguramente habla español, wey Seguramente Seguramente A ver, que me acepte la invitación, wey Que me acepte la invitación La invitación de amistad La solicitud de amistad Por favor, Wanted Luis Por favor, wey Fue sin querer Estaba intentando romper las cosas Porque se atoró el coche Porque conduce es horrible Venga, 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 venga Acéptame Acéptame No me acepta, wey No me acepta Seguramente hizo rage quit De que apagó su Xbox Lo aventó contra la pared, wey No Por favor, Wanted Luis Acéptame, wey Pero padrinos Antes de pasar con la siguiente partida Te quiero enseñar Que acabo de crear Mi propia telefonía Y si, ve esta hermosura de planes Te aseguro que es mejor De la que tú tienes Mi plan favorito Y el que tengo Es este Que se llama El tryhard Que te da llamadas SMS Dura 30 días Puedes compartir internet Tienes redes sociales Incluidas Y lo más importante 40 gigas de datos Por solo 350 pesos Así seguro Que puedes ver Todos mis videos Sin wifi Y por si te preguntas Donde comprar una sim Te dejo el link En los comentarios Y descripción Y solo sigue los pasos Y no te preocupes Que conservas tu mismo número Yo ya la uso Es god Y baratísimo No te pierdas De este ofertón Y cámbiate a Sign Mobile Pero ahora si Sigamos Pues miren Para Epic Lo de la partida pasada No fue suficiente Para que me baneen Así que Vamos a intentarlo otra vez Pero ahora En cero construcción Y si Yo no me voy Hasta que Luis Acepte mi invitación Y le pida perdón Ese es el objetivo Del video Es más Ya no quiero Ni que me baneen Por favor Luis Acéptame Que te quiero pedir perdón Vamos a caer en refinería Gente Si alguien que está viendo Este video Conoce a Luis Díganle que me acepte Que me acepte Ok Aquí también Hay coche del jefe Pero primero tenemos Que limpiar la zona Y este Matar al jefe También Digo para el medallón Y para poder abrir la jaula Creo que cayó Alguien por aquí A ver Espérenme tantito Oh Está aquí Ataba por culo Perro Let's go Creo que necesitamos ¿Qué preferimos? ¿Esta escopeta O la escopeta de combate? Creo que La de tres balas Creo que me puede gustar más A ver Aquí está el jefe ¿No? Pues venga Yo lo puedo empezar a matar Aunque no sé Si me llegue gente No Estos son bots Tírame unos minis O algo No espérame Creo que no lo voy a intentar matar Empieza a llegar la gente Y no tengo escudos No tengo escudos Y yo quiero escudos Si no voy a morir Ok Este es otro bot Venga Ok Wait Ninguno tira minis Escudos Venga Ya vi minis Escudos Nice Vamos para acá Creo que no hay mucha más gente Cayendo por acá Las balitas Nada mal Creo que esto me puede servir Para el soplete Para What the fuck Eras malardo amigo Me está tocando con bots Nos tomamos esta coca Es un bot No me interesa matar bots ahorita La verdad ¿Dónde está el jefe? A ver aquí estás Aparte ya estás bien débil No Esta temporada Si está regalado Matar a los jefes ¿Eh? Hola What the fuck ¿Puede poner una torreta? Esa no me la sabía Wey Esa si no me la sabía Creo que alguien Está subiendo con tirolina ¿Qué pasó mami? El coche está por aquí El coche está aquí abajo Venga 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 Coche del jefe Y nuestro Y nuestro siguiente objetivo Es conseguirnos a alguien Como a Luis Que creo que Ese podría ser buena idea Ese vato Puede ser una buena opción No le quiero disparar Venga Fortnite Baneame Te reto wey Escucho disparos por acá Pero creo que son botardiños Venga Venga Le estoy tocando el claxon A este Este seguramente no es bot Lo voy a perseguir Pero no le voy a disparar A ver si Alcanzo a escuchar el claxon No Me tiene mucho miedo Creo que vi a alguien Más por acá No me dispares Hijo de tu puta madre Ala Me quieres disparar ¿Estás seguro wey? ¿Estás seguro que me quieres disparar? Yo estoy diciendo que seas mi equipo Yo estoy diciendo que Bueno Estaba diciendo que eras mi equipo Pero pues no quieres ser wey Tampoco te puedo forzar Así como el tren de tiktok Si no quieres no Si no quieres no Eso me pasa por ver tanto tiktok Gente Ya tengo podrido el cerebro A ver Escucho pelea por aquí Ojo Ven Ven La gente ¿Por qué me disparas? ¿Por qué me disparas wey? Ven Ven conmigo wey Podemos hacer equipo Ven Ven Súbete a mi coche wey Es el del jefe No te subas a la torreta wey Semi Semi Oh ¿Por qué me disparas wey? Vámonos Tengo 300 de vida en mi coche wey Correle Felipe No wey Ese vato no quiere No quiere hacer No 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 me disparas No me disparas 300 de vida en mi coche Necesito repararlo Necesito repararlo ¿Dónde hay una gas? A ver aquí hay una gasolinera Vamos para allá Vamos para allá Por lo visto tuve demasiada suerte wey Tuve demasiada suerte la partida pasada Venga ya está recuperando vida Pero Vamos a agarrar esta tuerquita Nice Por aquí no hay alguien que quiera ser de mi equipo Por aquí no hay alguien que quiera ser de mi equipo Hacer un poco de trampa para que nos baneen ¿No? Ok Pues venga Nos vamos a curar un poco Y ahora sí Encontremos a más gente Por localidad no había nadie Vea Por aquí se están peleando wey Chance por aquí Chance alguno de estos quiere ser mi equipo wey A ver ok 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 Vamos 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 A ver ¿Quién es el mejorcito? ¿Son bots? Creo que son bots wey ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar entre Juanito Gamer y Pepito Gamer? Yo digo que el calvo A ver ojo No Vamos Ganó el calvo wey Ven súbete No te quieres subir Vale pues estás muerto A tomar por culo Quedan 29 personas El otro medallón Este medallón que está acá Chance lo logro convencer eh Ya te hubiera matado Ven 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 Sí súbete Vamos Tenemos al nuevo Luis Tenemos al nuevo Luis wey Tenemos al nuevo Luis Ok ahora sí a que nos baneen gente A que nos baneen Vamos a buscar Víctimas Víctimas De lo roto que están los coches A ver a ver A ver a ver A chance por aquí A chance por aquí hay alguien En él Hola que guamazo Escucho pelea por aquí 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 hay gente Mátalos Vamos Mátalo 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 Bueno yo lo mato Muerto Queda uno Queda uno Queda uno Vamos 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 9 kilenclas 23 personas vivias 23 personas que todavía pueden ser víctimas Y este wey del coche no me cae bien Este wey del coche no me cae bien Venga venga dale en su madre Dale en su madre Dale en su madre este coche Dale en su madre este coche Dale en su madre Dale en su madre Se le sobrecalentó Se le sobrecalentó Vamos Ahora el vato Ahora el vato Ahora el vato Que no escape Que no escape Que no escape Que no escape No sé a dónde fue wey Pero tiempo Está por aquí Está por aquí El coche no está a A mucha vida Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga venga Ahí está Ahí está Dale 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 No wey Mi compa no es tan bueno disparando Mi compa no es tan bueno disparando Vamos a chilear En lo que se nos sube la vida Un poquito más Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Le rompió el escudo creo Mátalo Mátalo Ahí está Está atrás Está atrás Venga da tus tiros wey Ahí está Vamos 18 personas wey Let's go Vamos por la siguiente víctima No me han baneado por el momento No me han baneado Y a este wey tampoco Porque sigue en el coche Uh Creo que alguien Encontró a alguien por aquí O solo quiere Creo que solo quiere explotarlo Ok Vale Venga venga Quedan todavía muchas víctimas Pepito Tranquilo Tú te las vas a hacer Tú te las vas a hacer Tú tranquilo A ver Aquí en mansión Puede haber alguien Creo que no ¿Qué ha de estar diciendo la gente wey? Ojo De que los tres medallones están juntos Haciendo equipo wey No bueno Creo que por aquí nos dispararon Creo que la gente está huyendo de nosotros a propósito Yo también Yo también escaparía la neta A ver Vamos chance A ver aquí hay gente Vamos Mátalo wey Mátalo Dale en su madre Dale en su madre Vamos Bien Lo voy a atropellar Dale 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 Está en el aire Está en el aire Quiere escapar No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Se le van a acabar las cargas Mátalo perro Vamos Uy Y creo que hay alguien más aquí Lo mata mi compa wey Aquí hay otro Toma perro asqueroso Nos queda mil de vida Este wey creo que ya está a punto De explotar En efecto Está aquí abajo Está aquí abajo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo vamos a corretear Lo vamos a corretear No piensa que se nos va a escapar No va a pensar que se nos va a escapar ¿Verdad? Dale Dale en su madre Dale en su madre Dale en su madre Dale en su madre Ahí está Ahí está Ahí está Oh Creo que sí lo Lo atropellé Creo que lo logré atropellar No estoy muy seguro wey No sé a dónde fue la verdad eh Oh ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está aquí Está aquí Está aquí Quedan 11 personas Vamos a dejar que se peleen Y nosotros llegamos a la third party ¿Ya lo vio? Era un skin del Romax de Navidad Estaba por aquí Está aquí Mátalo perro Mátalo 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 No te banean wey Perfectamente legal Perfectamente legal Y este vato que Dale en su madre wey Dale en su madre wey Yo lo persigo Yo lo persigo Tú tranquilo Tú explótale el coche wey Tú explótale el coche Toma No Se quiere meter a la grita wey Oh Lo mató en el aire wey God Let's go Venga Quedan 8 personas gente 8 personas Y todavía no nos banean La gente por lo visto No nos reporta Ya nadie quiere pelear Contra nosotros Todos se están escondiendo wey Déjense de esconder Tarde o temprano Los vamos a matar Uh ya había alguien Ya había la siguiente víctima Padrín Uh un coche también Venga 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 Revientalo 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 perro Dale 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 se está volteado Se está volteado Vamos Uh lo craqueo Lo craqueo Lo craqueo Está craqueado Está craqueado Está aquí Está aquí Está aquí Uh lo atropellé Lo atropellé Se va a intentar escapar Pero se le van a acabar las cargas wey Estoy dando sida wey Estamos dando sida gente Lo siento for right Lo siento Lo siento Lo siento amigos Lo siento wey Es en serio Perdónenme wey Venga 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 Vamos No wey Que sida estoy dando wey Que sida estoy dando Aquí está Enfrente Vamos Queda una persona más wey Una más Bueno y nosotros dos Una víctima más Se salió Se salió Pepito Gamer No Queda uno más wey Súbete Me está diciendo que no creo No que No es moralmente aceptable Wey ya por favor Oh What the fuck Me está traicionando wey No 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 Tranquilo wey Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo wey Hay que matar al último Solo queda uno más Uh Este wey va a morir eh ¿O es el mismo? No sé Ya no sé quién es mi amigo Creo que tú no eres mi amigo ¿Verdad? No Bueno Haremos equipo Contra el siguiente Está craqueadísimo Mi compa eh Lo traicionamos igual Gente o qué Pues yo creo que sí wey Pues yo creo que sí Lo vamos a poder Tener que traicionar wey Y ya solo quedamos Nosotros dos wey Ya solo quedamos Nosotros dos Que hicimos Equipito ¿Y se salió? No amigo ¿Qué haces? 1v1 sin playera ¿O qué? 1v1 sin playera ¿La gano gente o no? Venga ya se subió a mi coche wey Te voy a llevar al círculo No pasa nada wey Vamos al círculo Mientras me voy fijando si Luis Gamer ya O ¿Cómo se llamaba? El Luis ese Ya me agregó Todavía no me agrega Bueno No importa Tendrá los huevos de traicionarle Bájate 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 Vente 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 Un bailecito Un bailecito primero Wey me va a regalar la victoria No es cierto Pues yo también te la regalo wey Wey ¿Qué hacemos? Ya no sé qué hacer Vamos a tocar una canción de rock wey Uh un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo La regalamos Le regalamos la victoria o qué Le regalamos la victoria o qué Yo creo que sí wey Yo se la voy a regalar Yo se Es más Los dos nos quedamos abrazándonos Un final feliz gente Este sí Es un final feliz wey Este sí es un final Épico de novela Épico de novela Y hasta eso No me banearon Gente Espero les haya gustado el video Y hay que hacer nuestro objetivo Encontrar a Luis wey Le quiero pedir perdón Le quiero pedir perdón Que sea nuestro objetivo Hashtag en los comentarios Luis perdóname Si ya llegaste a esta parte del video Luis perdóname en los comentarios Nos vemos en el siguiente video